Me miran de arriba abajo Muchos me dicen el güero Por donde quieran que yo ando Y a cada lugar que llego Siete guas están tocando Y su tuba explosiva Corridos de contrabando Los ángeles, California Los visito muy seguido Y al área de la bahía Hay regreso bien surtido Ahí me entregan los billetes Que cumplen con sus pedidos Con diferentes plebitas Me paso por todos lados Soy así de nacimiento Alegre y enamorado Y la mujer que me gusta Siempre la cargo a mi lado Un saludo pa' los primos Mi compa Miguel y el pico Si no olvidar al zapín Si entiendes que les amigos Cuando andamos todos juntos Nos llaman los águilillos No me olvido de Tepeque Y de Oroapan, Michoacán Tierra de mi santa madre Imposible que me olvide Mi nombre es Miguel Moreno El güero de Red Bull City 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 Grupo 7-4 El güero de Red Bull City 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 Gracias por ver el video.